Grupo Cero Televisión Muy buenas, buenas y muy buenas, aquí estamos en el programa de ellas, conversaciones pues diversas, diversas, a ver si podemos ser porque la diversión o la diversión es porque somos diversas o porque los temas son diversos o porque lo llamamos conversaciones diversas Diversión o diversidad Gracias, gracias, no encontraba la palabra diversidad Pero bueno, está bien, diversión también, digo que es para la gente Sí, ya, pero diversas es de diversidad Sí, no es de diversidad Pero sí que últimamente estamos rondando en torno a los mismos temas A la herida, en torno a la herida Al núcleo patológico de la cuestión Y dicen los teóricos que hablando de los problemas no se resuelven Que hay que ocuparse de otras cosas Pero tampoco se puede obviar o negar, ¿no? La realidad No, pero no es negar la realidad Y además no es solamente eso Sino que después hacer hincapié siempre en esas cosas raras que hace el hombre En esa pulsión de muerte que va, que destruye, que destruye, que destruye Quizás hay otras cosas, ¿no? Y oye, me llamaba muchísimo la atención los fans El fenómeno de los fans, que tenemos un montón de fans Y había algunos comentarios que llegaban a Grupo Cero Televisión El micrófono, por favor ¿Cuántos fans tenemos tanto de arte y cultura como de psicoanálisis? Un montón de seguidores que nos dicen cosas maravillosas Todos los días llegan, ¿no? Por los canales que tenemos abiertos Comentarios maravillosos de lo que hacemos Agradeciendo que les damos sentido a sus vidas, que les hemos ayudado Fíjate tú, que hay argentinos que me echan piropo cantando tango Bueno, a Elena Vandora Como cantante de tango, ¿no? Y además que es un bálsamo, ¿no? O sea, quiere decir que O el psicoanálisis que les ayuda Que les hace llevar la vida mejor Que es más amable, ¿no? La realidad Entonces nosotros también estamos en esa realidad Que llegamos Que nos llega Estamos en una realidad amable Aunque a veces nos quejamos un poco Pero otras realidades no las queremos Queremos esta que es amable La realidad es amable Porque yo creo que tiene que ver con el método de lectura, ¿no? De la realidad Con la manera de abordar, digamos, la vida A lo mejor de dónde dirige su mirada La desrealización que produce la poesía también Porque es como que miras desde otro lugar Pero, por ejemplo ¿Conocemos alguna época de la historia del hombre Donde no había habido conflictos, guerras, destrucción? Es inherente al ser humano Va con el ser humano Bueno, pero Hay niveles Y sobre todo no es tanto Porque hubo épocas Donde la gente no tenía tanta información De lo que pasaba alrededor Ahora es que también nosotras Caemos en la trampa De hablar De los horrores del mundo Porque nos están hablando De los horrores del mundo Todo el tiempo, ¿no? Entonces como parece una trampa De un imán Pero somos igual que eso Pero bueno, la información La información muchas veces Se aleja del conflicto en sí No habla de la realidad Depende de Dice que la historia La cuentan los poderosos, ¿no? Sí, que la información que nos llega Es... No, no Tiene intenciones Claro Es publicidad Es propaganda Es... Aquí nada es gratis O sea, todo se hace Con una intención Y con una finalidad económica Y es publicitar todo el tiempo Ese negocio Que es en... Pues eso El negocio de la guerra La droga La prostitución Bueno, ahora dicen Dicen que los ucranianos Están vendiendo armas A Medio Oriente ¿Eh? Sí Claro Con todo lo que hemos vendido Tienen de sobra Claro De segunda mano, ¿no? Vendido o regalado No, ellos lo venden Pero nosotros se los hemos regalado Ah Es como en el Guadalpobo O algo así Que somos muy buenos Ahora lo tenemos que pagar Nosotros en nuestros impuestos Ay, ay, ay Es una barbaridad Ese es un chiste, ¿no? Claro, no Bueno ¿Cuál? Es un chiste Esto es ¿Cuál? ¿El Guadalpobo? ¿Ucrania vende armas? No, no, no Es cierto No es un chiste Claro que no Si ya no se sabía No fabrica armas Ucrania Pero lo consigue de otra manera Reventa En vez de darle una segunda vida Bueno, bueno, bueno Que va viajando por todos los lugares Se está distribuyendo armas Por todo el mundo Claro Es que las prendas Se le da una segunda vida Y las armas Una segunda muerte, ¿no? Sí, pero yo creo que debe haber armas La hora que ni siquiera han servido en Ucrania Que van directamente nuevas Para Porque es como Sí, para apoderar a Ucrania ¿No? Para hacer frente a Rusia O sea, le mandas muchas armas Muchas armas Muchas armas Pero es como Es un diril Es un delirio Mira, para que seas culta Te mando mucho libro Mucho libro Mucho libro Mucho libro ¿Qué vas a hacer? Venderlos luego, claro Bueno, tú dices luego Es decir, después de haberlos leído Pero Pero hay unos que directamente Los venden Que van a leerlos Ahí me recuerda La metáfora esta De David Goliat ¿No? Que fue David con la piedra El que se cargó a Goliat No, pero eso Quedarnos en la lectura superficial Toda esta guerra Está promovida Por Estados Unidos Desde hace mucho tiempo Que está generando Negocios Para ciertas familias Que viven Del armamento Y de la corrupción Y generan guerras En lugares Desde el mundo Y que tienen sometidos A un montón De estados Y a organizaciones Internacionales Eso es así Desde hace muchos años Tanto que se está generando Un bloque Que hemos hablado otras veces Alternativo Porque no se entiende Cómo Estados Unidos Pueda tener tanto poder En esos organismos Que se supone Que es la confluencia De diversos estados O naciones Y no puede haber Un país Que diga Beto Aquí se hace Lo que yo digo Bueno Eso es lo que hicieron ¿No? Y además hicieron Con armas Armas bastante Sociales ¿No? Con esas armas Del cine Por ejemplo Donde todos Todos hemos compartido Para poder Compartir Y apropiarse Y hacer elogía Como suya Ahora estoy mirando A la película Novecento De Bertolucci ¿No? Esa película Que dura cinco horas No la puedes mirar Todas juntas Pero Pero Qué poema Es que es un poema Sobre la historia Ahí Y es un poema Es brutal Es brutal Está genial La verdad Que Ver esas cosas Porque eso Ahí ves Que es la verdadera historia Es la verdadera historia Poniendo ¿No? La historia De los hombres Sobre la historia De los hombres Nos significan Un periodo De la historia De la humanidad O un periodo Un extracto De lo que es La humanidad ¿No? Los creadores italianos Qué grandes Tanto en el cine Como en la pintura Como en la arquitectura En la escultura Qué grande Italia Qué Qué artistas Y qué Obras de arte Ha producido ¿No? Ese país Chiquitito Que perdía Todas las guerras Por cierto Pero sin embargo Que se alimenta A base de pizzas Que se alimenta Con pasta Todo el día Y cappuccino Bueno Será de la herencia De Bueno También tuya Era el imperio romano ¿No? Digo En su época Fueron gloriosos Fueron el imperio ¿Quién iba a decirlo? ¿No? Pero Qué grande Qué país Y bueno Y ahora además Gobernado por Un partido Fascista ¿No? De extrema derecha De extrema derecha Bueno Pero habría que ver También Porque cuando lo catalogan Ahí de extrema derecha Ahí hay que ir a ver Cómo hablan No sé Sí Porque no será Digo porque Yo escuché ahí Un extracto De un discurso De la presidenta Donde ataca A Macron Diciendo Europa Y Europa Y todos los inmigrantes Para nosotros ¿No? Y digo que Y ella además Atacaba A la política De los franceses Con África Etcétera Digo que Nos están dando Mucho miedo Con eso De la extrema derecha No sé si cómo será Bueno En España Es diferente Pero por ejemplo En Francia Los están asustando Dicen Hay que votar a Macron Porque si no Es la extrema derecha Pero quizás La extrema derecha Os vendría bien Dios En lugar de este Delirante Que trabaja Que trabaja Para Estados Unidos Pero prefieren En Estados Unidos Aquí no Por favor Que no venga La extrema derecha No Ahora estamos bien Nosotros estamos bien Es muy Muy negra Muy Va para el pasado Va para atrás Va para La dictadura De Franco Son amantes De Franco Son Aquí la extrema derecha Es muy rancia En España Yo no sé En otros países Si mola más La extrema derecha No pero yo no sé Si mola más Pero es como Donald Trump O Biden Es que a mí me parece Que a veces Es un poco eso Pero Donald Trump No representa La extrema derecha Donald Trump Representa un tipo Que piensa la vida Así De los negocios Pero Biden Representa La democracia No Se supone que sí No No Hay que redefinir Bueno se supone que sí En Estados Unidos La gente vota a Biden Porque es la democracia Y los actores Y toda la gente más De izquierda De la izquierda Que hay en Estados Unidos Que tú dices Que no es demócrata Dime alguien que es demócrata ¿Dónde hay un demócrata por ahí? ¿Dónde? Como si no hubiera chanchullos En las elecciones norteamericanas O sea cada vez que ganan los demócratas Hay más guerras en el mundo Las estadísticas dicen Que Estados Unidos Se meten más guerras Cuando están los demócratas Que cuando están los republicanos Eso dicen Entonces Sí, sí, sí Pero Obama Entró en un montón de guerras Y le dieron el premio de la paz Guay Donald Trump Retiró un montón De 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 situaciones Félicas Se metió con los mexicanos Los únicos Porque ahí luego Hizo buenas relaciones con China Hizo buenas relaciones con Corea Hizo Con Rusia Con Rusia Dice yo Mañana se termina la guerra En Ucrania Y voy a hablar Enseguida con Putin Claro Pues es que Es que tiene otra Y bueno Y el muro ya estaban haciéndolo En realidad tampoco fue El inventor del muro No, no, no Fue Obama Que bueno No sé Quizás antes Pero Obama también Siguió con la construcción Sí, también eso de la opinión pública Es muy manejada Hay unos poderes Que manejan la opinión pública Bueno, mira Aquí en España Quien Digo que la Hay una minoría Bueno, no sé si una minoría Pero También porque Han conseguido un montón de votos Los del gobierno ¿No? Los socialistas De Sánchez Y Sumar Pero sin embargo Incluso la gente Que está en contra del Pepe Le cuesta hablar bien ¿Qué? En el Pepe Pepe Que me ha hecho gracia Porque el Pepe Es también un Es su La concha Es un equivalente Sinónimo de la concha Sí No sé de qué se ríen No me han llegado No, no, yo tampoco Yo tampoco Todo la española Sabemos a qué nos referimos Es un chiste español Bueno Olga está sonriendo Hace mucho tiempo Que está aquí Ya que es muy española Bueno Hace bastante Que vivo aquí Mucho más Que lo que viví En País de origen ¿No? Sí Que los que Incluso los que están En contra del Pepe Hablan mal de Ya Pero eso Porque Siempre el que es bueno Recibe más críticas Que El que es malo Sí Pero eso No en todos los países Hay países Hay países que pueden ¿No? Poner en valor A su dirigente Cuando el dirigente Les está cuidando Ya Aquí no Aquí no Dicen que en Rusia Por ejemplo En Rusia No están criticando Tanto al gobierno No se meten No se meten Me gusta Me gusta Desde pequeña Veía así El Michel Strogoff Michel Strogoff Era una aventura No No conoces Norma Michel Strogoff Ese enviado Del zar Que tiene que cruzar Toda Rusia Para ir a dejar Un mensaje No se donde Y claro Las aventuras Es que tiene un montón De obstáculos Es como medio Un espía Y entonces Hay un montón De adversidades En todo Es una aventura Con una historia De amor En medio Y todo es Fabuloso Michel Strogoff Y el doctor Zivago ¿No? Ah bueno Y el doctor Zivago Los zares Y después La amante De Balzac Que también Era rusa La amante De Balzac Y el otro Se fue una o dos veces A Rusia Para ir a ver A su amante Ah ¿Por qué no nos pasan Esa cosa? Pero tenemos a Olga Que es medio rusa También ¿Ah sí? Es medio rusa Que Menasa Le canta una canción Ah sí Es verdad Es verdad Bueno En realidad Mi papá Me puso Olga Porque Su primera novia Era rusa Ay Uuuu 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 Ay que ayer estuve leyendo Una historia De Frida Kahlo De la boda De Frida Kahlo ¿Cómo fue? Ajá Pobrecita ¿Eh? Qué vida ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la boda? La boda dice Que primero Los padres La madre no quería Que se casase Claro Con Diego El Diego Gordo Le había dado una educación A ella Y él era comunista 20 años mayor que ella Gordo Ateo Entonces no quería El padre Trataba de convencer a la madre Pero se fueron los dos Pronto de la boda Porque no querían estar La La boda Los platos de la boda Un plato Lo estaba cocinando La ex mujer De Diego Rivera Que ella Cuando estaban casados Ya le había hecho Escenas de celos Súper Escandalosas A Diego Rivera Bueno pues estaba Cocinando para la boda Y dice que Llegado un momento Determinado Salió la tipa Le levantó las faldas A Frida Kahlo Y empezó a decir Por estas patas De palo Me he dejado A mí Que tenía una patita Delgadita Porque había tenido La poliomielitis Y dice La pobre Así fue su boda Ok Pero como se recompuso ¿No? Siguió adelante Sí, siguió adelante Te vamos Qué bodor Gran artista Qué grande Sí La verdad Pero le pasó de todo Bueno Pero eran artistas ¿Qué quiere decir? Que eran pasionales Y que podían hacer Una escena de celos No hace falta Hacer esa película Culeos Cuidado Clemos Tranquil Menasa nos ha enseñado Que una cosa Es la neurosis Y la necesidad De sufrimiento Y otra cosa Es el arte Que no hace falta Ser neurótico Para ser artista Mejor Más sanos Mejor arte Más sanos No sufrí tanto Yo en mi boda No quiero esas películas Portaros bien En tu boda Contratamos un catering Como Dios mando Contratamos un novio Que venga de Rusia Ahí estamos Eso va a ser importante El novio Que se porte bien Uno así como El barítono Del otro día Me gusta como canta Pero el estilillo No es mi tipo de hombre Un poco más alto Tapillado Ese tapillado Es el marido De la soprano La otra ¿De la rubita? No De Tatiana De la que no vino De la que no pudo venir Es su esposo Ah Mira tú ¿Viste? Pero que se entera ¿Cómo te enteraste de eso? De la prensa Yo tengo formación De primera mano Bueno De primera Conversación Yo no toco No toco Y las dos Las dos Otras cantantes La soprano Y la Mezzo-soprano Que había Que estuve mirando Quienes eran y tal Habían ganado Este año Las dos Galardones De Claro Eran muy jovencitas Son muy jovencitas Y muy Son 25 Sí A Moisés Les encantó Y ya están Estarrando mucho Bueno Y a ellas Les encantó Moisés Miraban a Moisés Así Lo miraban Pero él decía Esa nueva generación Mira lo que nos enseña Esa nueva generación Dice que las chicas No se dejan pisar así Que responden Que no sé qué Sí 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 Muy bien La verdad Trabajaron muy bien Bueno Todos Los cantantes Excepcionales Los músicos Maravillosos Así que Y nuestra Amiga Y maestra Soprano Dolores Dolores Granados Que ha estado Este viernes Pasado En Cijón En el Teatro Jovellanos Y dice que ha salido Preciosa la función Que ha disfrutado Muchísimo Muy bien Un acto ¿Y que ha cantado? No tengo el programa Es un acto Con Con otro tenor Con Pizán Se llama de apellido Pero no recuerdo Carlos Pizán Pizán Un tenor ya Asturiano Con el que ha hecho Algunos discos Y que ha sido un acto Para médicos De asturianos Pero que ha estado Precioso 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 Aunque sea para médicos Bueno pues igual Lo pueden hacer Para los médicos De Madrid Claro Medicina para el alma Medicina para el alma Que se repita Claro que es hermoso Que bueno Que tengan La oportunidad De cantar Que es terrible Que haya profesionales Con muchos años De carrera Y formación Y que no estén Al servicio O no O la sociedad No cuente con ellos Para todo ese trabajo Que se ha puesto en ellos Y que ellos han puesto Y que ahora no estén En los escenarios Todo el día Todos los días Tenían que estar cantando Claro eso es una cosa De este mundo Que es rara Que hay gente súper preparada Para diferentes profesiones Y que luego cuesta Conectar lo que es el profesional Con la demanda Con la gente que lo necesita Hay una Como un gap Hay un vacío Bueno Pero no crees que Porque un poco es una secta Los intermediarios Y los intereses La cultura La cultura Es una Porque de repente Cualquier actor Por ahí Se pone a cantar Y le sacan El superteatro Para que pueda cantar Cuando no tomó ninguna clase Pero como es Fulano de tal Pues le dan el escenario Eso es la secta ¿No? Entonces ¿Cómo? Es una política Bueno Es un Comprado Bueno para mí Es más bien Un Como se dice Un corral Un corral Cuando entras Después puedes disponer Un poco de todo Lo que Yo conocí Por ejemplo A la hermana De Paz Vega Y entonces Claro Le produjeron un disco La chica Bailaba un poquitín Cantaba un poquitín Y le hicieron Un disco Financiado Por El Sanz ¿Cómo se llama? Alejandro Sanz Alejandro Sanz Y entonces Le financiaron el disco Claro Todos los medios Para ella Para que cante Unas cancioncitas ¿No? Y después Cuando ella me dijo Que su disco Estaba en internet Entonces yo fui a ver Y claro Tenía miles y miles De seguidores De visionados Y todo Pero para ellos No es bastante Entonces la chica No pudo seguir cantando No era rentable Porque tienes que No Que venden un producto Y claro Tiene que ser rentabilizado Porque te dan Todos los medios Que no sé cuánto cuesta Hacer un disco Con toda la orquesta Con todos los músicos Los días Y no sé qué Que sea una cosa Que tenga ese Que ese precio No sé No hay valor Al trabajo Bueno No se diferencia Tampoco ¿No? Porque tampoco Hay una diferencia Ahora con la inteligencia Artificial Igual Quieren hacernos creer Que van a desaparecer Los traductores simultáneos No sé Los seres humanos Pero están chalados Y las personas Necesitamos trabajar Si eso es lo que Nos permite vivir ¿Cómo les vas a quitar Al ser humano Eso que necesita Para vivir? Claro Si están chalados Total Todo para negar el trabajo Todo para que uno Se lleve el dinero Y los otros se jodan Es que No, no puede ser Bueno Pero cuando ves Novecento Ya pasaba eso Pero en el campo No era inteligencia Artificial ni nada Era que de repente Habían comprado una máquina Y que la gente Ya Y además Eran los obreros Que pagaban la máquina Entonces los que queraban Eran ellos Que les dividían Les restaban del sueldo La mitad Estos meses Le vamos a pedir la mitad A pagar la mitad Porque tenemos que pagar la máquina Claro Luego quieres Que encima no te odien Eso que tú explotas Y pisoteas Que encima no te odien Hombre Y en la película Es buenísimo Porque las que se revela Porque los otros Son campesinos No saben Patalean Pero no saben decir Ni una frase Y de repente Viene Una mujer Una maestra Y que viene con frases Ahí para enseñarle A los otros Y decir Que el grano Es solo para ellos Nosotros también Tenemos derecho Al grano Buenísima Buenísima la mujer Y el Olmo Diciendo Nunca tuve un amante Tan instruida Está lindísima La peli Qué buena También porque no se identifica Con esas cosas Porque tú ves humanidad Es decir Hay algo verdadero ahí No me puedo quedar callado Que el mundo Todo No hay montón de películas Que te muestran Las casas burguesas Todo bonito Todo no sé qué Pero eso es una parte Minúcula De cómo viven las personas La mayoría de las personas Viven en otras condiciones No me muestres La vida bonita Como un escenario Cuando hay muchas injusticias Que acontecen Y que hay que modificarlas Porque para que uno Tenga esa casa ¿Cuántos tienen que morir? Eso no puede ser Virginia se ha ido Por la escopeta Tú verás Vamos a cortar Antes de que venga Porque esto puede ser peligroso Bueno Seguimos Tenemos fiesta El día 10 de De noviembre Esta semana De fiesta Esta semana Bueno No de fiesta De fiesta estamos muchas veces Pero Va a celebrar su santo San Clemence El viernes El viernes Clemence No lo ha dicho Porque es tímida Pero celebra Concierto y santo ¿San Clemence? Sí ¿Viste? Mira Qué carita Es que es una santa En el teatro Bacán En la sala Bacán En la sala Bacán En Madrid En Madrid Bacán En Argentina Argentino Un tipo que tiene mucho dinero Y que se las da de rico Es un Bacán Ajá Pues la sala Bacán Está gestionada Por argentinos Muy gracioso Lo que han puesto De Cantando Clemence Con cara De conejita Muy buena La idea Muy buena La idea Dice Olga Muy buena La idea Le parece La idea Si es que yo trabajo El fenómeno fan Tú no lo comprendes Los fans quieren Esas cosas Flan de huevo Y de vainilla Una gran productora Tú quieres que siempre La cara A veces quieren Reírse de nosotras Por cierto Acabe resaltar Esa cuestión Que se ha mencionado Ahora Ya pasa así como Desapercibida Pero que en Madrid La mayoría de los lugares Donde se hacen Actos Culturales Es así A escala Normal De cualquier usuario Están gestionados Por argentinos Claro Los españoles Nos hemos vendido La ideología De no hacer nada O todo dinero Y negocio Y el jamón Y dinero y negocio Da esa porquería De matar a la gente Con Bueno pero no saben apreciar Es que no saben apreciar Es como van a trabajar Para la cultura Si no les gusta Bueno el otro día Cuando se cantó Un poco de zarzuela La puerta de Alcalá Estaban todos cantando Digo que también Habría que ver Porque la zarzuela No sé si gusta tanto Y se ve tan poco Una vez fuimos Elena Creo que con Norma Fuimos a ver Un espectáculo De una zarzuela Que decían Que hacía más de 100 años Que no se representaba Con David Con el Marito No David Sánchez Y estaba Precioso Y eso que no me gusta Preciosa la zarzuela Pero que Esa que me había gustado mucho Es impresionante Este año fuimos a ver La verbena de la paloma También Y es muy bonito Como lo hacen Por eso que Que no está España no está bien Es como la ópera española La zarzuela ¿Por qué estarán tan dedicados A la comida A la gastronomía No, a la gastronomía no A la cerveza A la cerveza Al turismo Al turismo A los demás Cerveza y comida barata Pero hay que pedir Y damos disculpas También a los españoles Que fomentan la cultura Que también los hay También Disculpas Disculpas Si hay alguno Disculpenos Que queremos colaborar Lo que pasa es que Están más me parece En centros culturales En los ayuntamientos Asociaciones Me parece que se mueven Más desde ahí Que desde otro Este sector Que son salas De bares Claro Pero son músicos Músicos Son Digo que son gente Que trabaja Que estudian eso Hay otros lugares Que tú vas Y dices Este no ha leído Una poesía en su vida Y te está leyendo El pájaro Vuela Y llega al árbol Y dice Pío Pío O hablan de otra cosa Porque ha piado Sí O que Es un encuentro poético Y te hablan de su vida También eso Es muy habitual Por favor Señores Es muy habitual De trabajo Y de crítica Eso es brutal Eso es brutal Es divertido Porque he publicado Una nueva novela Pero le voy a decir Yo sufrí el incesto Y es de lo que trata el libro Un poco como hice Para sobrepasar Ese momento Tan duro Porque tenía tres años Y nunca lo olvidé Y entonces te hablan Durante todo el libro De eso Pero eso Está en reemplazo Del psicoanálisis Claro Eso tiene que ser En un libro Eso es algo De trabajo privado Un libro Para difundir Como una historia Bueno Todos los libros Son historias de vida Pero no del síntoma No de la realidad Bueno En Francia Están Distribuyendo el incesto ¿Quién no ha tenido incesto? Fuera No nos interesa Incesto Incesto Por aquí Quien no ha tenido incesto Lo producen Es brutal Es brutal Todos están publicitando Y si la familia Es un poco famosa Es brutal Es como una cosa Viven de eso Viven de eso De las fantasías De las mujeres Hay cosas que se ponen De moda De los deseos infantiles Vaya, ¿no? Deseos sexuales infantiles Oye, ¿y a vosotros Nos ha pasado eso? ¿Qué rollo, no? Somos raras Bueno Tuvimos una infancia bonita Es que la gente ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No todo el mundo Nos quisieron Nos cuidaron Nos dieron educación Total Vaya club Bueno, compañeras Hay que irse Bueno, fue diverso ¿No? La conversación Hemos pasado en varios temas Muy bien Enhorabuena Gracias Igualmente Gracias Chao Hasta luego Chao Chao Canción desesperada Y festejo